Hola, mi nombre es Gabriela Galilea y soy una de las ganadoras de innovadores menores de 35 de MIT Technology Review del año 2016. Fue un premio que cambió no solamente mi carrera, sino también el proyecto para el que trabajo hace 3 años, OKIMO, porque le dio la visibilidad que necesitaba para seguir avanzando, pero además un sello de calidad como es un reconocimiento de MIT. Así que si tienes algún proyecto, alguna idea o alguna startup que esté trabajando en innovación y que creas que necesite ese reconocimiento, te invito a que participes a la versión 2017 de Innovadores Menores de 35 MIT Technology Review en español.